Busco tu mirada Entre tantas miradas Entre tanta gente estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú Mi camino en tantos escenarios Donde mi elemento es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña, ven, vuelve a mí Simplemente mi vida yo no quiero que te vayas Simplemente no verte no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte no me sienta bien